Un día, un padre le preguntó a su hijo, hijo, ¿y tú quién quieres ser de mayor? El niño le miró a su padre, se puso muy pensativo, un niño muy pequeño, de cuatro años, y le dijo, papá, yo de mayor quiero ser yo mismo. El padre se quedó súper impactado con la respuesta de su hijo, pero luego este padre reflexionó mucho y vio que en esta respuesta había una sabiduría muy grande, porque realmente toda nuestra vida es una vida donde intentamos descubrir quiénes somos de verdad. Así que hoy te pregunto yo, ¿y tú quién quieres ser de mayor? ¡Gracias!